¿Qué es la filosofía política latinoamericana? 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 Y este sector ha tomado como fundamento principal una serie de imágenes en torno al tema de la etnicidad. El movimiento indígena, si se quiere, ha sido el sector que cumple en el contexto del Ecuador actual una situación análoga a las imágenes esenciales que se desarrollaron sobre el proletariado y que también se desarrollaron sobre el campesinado, y que es lo que constituye uno de los, el eje más importante de la obra fundacional de la Chloe Mouffe. Una de las preocupaciones de la Chloe y de Mouffe es el indagar las raíces autoritarias de la izquierda. En ese sentido, la obra está realmente dedicada a explorar este autoritarismo, y sobre todo tomando en consideración que la obra fue escrita en un momento en el cual se estaba produciendo una transformación internacional terriblemente significativa, que era prácticamente el fracaso del denominado socialismo real, la llegada de Gorbachev, la crisis del socialismo real era evidente, y había además una serie de cánticos de triunfos del neoliberalismo en el caso de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y la preocupación que planteaba Mouffe y la Chloe es, bueno, ¿cómo fue que perdimos? ¿qué fue lo que pasó? Y ellos encuentran que una de las razones por las cuales la crisis se estaba viviendo en la izquierda está directamente relacionada con el tratamiento esencialista que hubo hacia el paradigma de clases. Entonces, lo que ellos plantean es que el esencialismo de clases es una tradición muy fuerte que se rompe recién a partir de Antonio Gramsci, a pesar de que en términos históricos había una serie de evidencias que podrían demostrar unas perspectivas distintas a ese esencialismo. Lo que plantea básicamente, retomando a Marx, y por eso yo creo que aquí hay una discusión que sería interesante, Luciana, de abrir, respecto a cuál es el límite del cambio de sistema, porque lo que plantea Laclau en el fondo es una teoría de radicalización de la democracia, que en muchos casos la discusión apunta a ver si es una profundización de la democracia burguesa o si realmente es la construcción de un nuevo modelo. Y ahí me aparece en gran medida lo que plantea Laclau, con lo cual yo no estoy necesariamente en desacuerdo, es una profundización de la democracia burguesa, las promesas de la modernidad burguesa, profundizarlas. Y en ese sentido creo que las reflexiones que tiene sobre el populismo y la hegemonía son fundamentales. El eje, digamos, uno de los ejes del esencialismo de clase, en el caso de Marx, está directamente vinculado hacia el origen, digamos, estas discusiones de tipo hegeliano, donde se habla de la clase en sí y de la clase para sí, y donde se plantea que hay una definición apriorística de la identidad de clase, fundamentalmente definida por la posición que los sujetos tienen con respecto a la economía, es decir, hay un peso muy fuerte de la economía para la definición de las clases. Y lo que plantea Laclau y Mouffe es sacar el tema del esencialismo de clase del ámbito económico y llevar al ámbito político discursivo, y esto nos abre una serie de situaciones que son bastante interesantes en el sentido de la filosofía política. Hay tres elementos históricos que inspiran la obra de Laclau y de Mouffe. La primera gran experiencia es que los antagonismos, en el sentido marxista, que se presupone existiría en el siglo XIX, empiezan a disminuirse desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los sectores obreros, y esto es claramente estudiado por los historiadores de la clase obrera, ya no necesariamente enarbolan un concepto de antagonismo irreconciliable con respecto a la burguesía, sino que establecen una serie de demandas que son para la inclusión dentro del sistema. Uno mira, un gran ejemplo de esto lo plantea Roger Chatier cuando miramos, por ejemplo, las demandas para la construcción de casas, la mejoría de las casas. Una vez se produjeron las reformas de Haussmann a mediados del siglo XIX, una de las principales demandas que hicieron los sectores obreros fue participar ellos también de estas reformas arquitectónicas. Entonces, esta fue una de las inspiraciones que permitió criticar desde la perspectiva de Laclau el antagonismo como un tema esencialmente determinado por lo económico. Un segundo, bueno, dos momentos también muy interesantes fue efectivamente la reflexión en torno a Rusia, el populismo ruso, pero también la posibilidad de la construcción de un frente popular en el contexto de la Revolución Soviética. Cuando se hablaba de frente popular era la posibilidad de que convergieran distintos sectores dentro de una propuesta política y no solamente un sector privilegiado, que sería la clase obrera, que es el gran problema del marxismo del siglo XX. Y otra experiencia muy importante, bueno, fue también la posibilidad de la construcción de frentes populares en los años 30 en la lucha contra el fascismo, que eso fue uno de los debates muy importantes que hubo, por ejemplo, en el contexto de la guerra civil de España, que sería la conformación de estos bloques contrahegemónicos de carácter popular multiclasistas, policlasistas, que contradecía efectivamente la perspectiva de una clase encarnando efectivamente un destino manifiesto y que significaría la libertad del resto, es decir, estábamos hablando entonces de la confluencia de distintos sectores. Y la tercera experiencia, bueno, sin duda, es la experiencia latinoamericana, que vale la pena reflexionarla con un poquito más de cuidado. La experiencia latinoamericana fundamentalmente se empieza a producir desde la crisis de los regímenes oligárquicos de finales del siglo XIX, que para el siglo XX cambian totalmente lo que es el sentido de las identidades nacionales. Hasta el siglo XIX, a finales del siglo XIX, uno se encuentra, por ejemplo, que los sectores mestizos, los sectores indígenas, los sectores negros, de una u otra forma estaban ocupando unos lugares geográficos, en términos de geografía política, parecidos a los que ocupaban en el contexto del periodo colonial, porque el régimen oligárquico basado en la economía de enclave no requería una inclusión nacional de estos sectores. Hay una crisis que empieza a finales del siglo XIX y que está directamente vinculada con una crisis de acumulación del capitalismo y que se profundiza en la primera década del siglo XX y que esto obliga a la redefinición de los estados nacionales latinoamericanos. Y cuando hablamos de la redefinición de los estados nacionales latinoamericanos, fundamentalmente lo que nos encontramos es realmente la presencia dentro del Estado-Nación de esos sectores que habían estado absolutamente enclavados en el contexto de las economías del siglo XIX, y ahí es como nos damos cuenta que existe una importantísima conexión entre lo que serían los populismos del siglo XX con el aparecimiento de una serie de teorías encaminadas a pensar la articulación de los sectores que habían estado desarticulados de los estados nacionales. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los negrismos, del tema de los indigenismos, del tema de los tropicalismos, que es la base de la discusión, entonces de los nuevos modelos de Estado-Nación que uno encuentra, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Cuba, encontramos en el caso del Perú, y sin duda el caso absolutamente paradigmático, que fue el caso de México, liderado por el tema de la Revolución Mexicana y la construcción de un Estado-Nación que tiene una matriz de lo que sería entonces el populismo, ese sector, el popular, el sector popular, que es justamente ese problema que no había sido claramente resuelto durante el siglo XIX, y bueno, que de hecho tampoco lo fue en el XX. Otro de los temas que evidentemente trabaja la Chloe Mouf, y ya fue señalado por Luciana, es sacar el populismo de este carácter de manifestación espuria de la racionalidad política, no es cierto, es decir, era realmente considerado como el desecho, y más bien empieza a mostrar en la Chloe la centralidad que tiene eso en la construcción de Estados-Naciones que tienen problemas, problemas estructurales en su propia construcción, y entonces ahí es donde repiensa de una forma muy interesante a alguien que de hecho tuvo una experiencia muy parecida a la que tuvimos los latinoamericanos, que es el tema de Gramsci, y la necesidad de sacar, pasar del determinismo económico hacia un valor cada vez más importante del ámbito político discursivo, es decir, que más que la posición de los sujetos en el sentido estructural del término con respecto a la economía, las comunidades se construyen y las identidades se definen a partir de elementos políticos discursivos, y esto me parece a mí que es fundamental en el sentido en que muestra que al privilegiar la negociación política, antes que el determinismo económico, los Estados pueden llegar a conformarse en procesos de conformación de hegemonía por alianzas multiclasistas, o sea, no necesariamente los Estados tienen un carácter monoclasista, sino que realmente tienen un carácter multiclasista, y de hecho, si nosotros pensamos en la definición de hegemonía gramsciana, esto de que los distintos estamentos sociales se sienten copartícipes de una comunidad política en el sentido de que se apropian efectivamente los valores del sector dominante, eso le da un carácter bastante multiclasista a la conformación de las clases. Esto creo que abre una serie de posibilidades en el sentido en que las identidades y las alianzas políticas tienen un altísimo grado de indeterminación y de eventualidad, que se reduce en la medida en que algunos de los estamentos logra tener la capacidad de convocar hacia los otros, y también nos encontramos efectivamente con que hay conflictos, y hay todo el tema que tiene que ver con cómo las oposiciones pueden convertirse en antagonismos o el interesantísimo proceso que además ha sido descrito por Luciana respecto a cómo una demanda específica de un sector empieza a convertirse en una demanda que es compartida por otros sectores, y eso va dándole efectivamente a la comunidad política un sentido de coparticipación y de sentirse miembros de la construcción de un escenario común. A partir de lo que sería el reconocimiento de equivalencias por parte de distintos sectores. Esto fue entonces una reelaboración de la teoría de la hegemonía de Gramsci, y fundamentalmente a diferencia de Gramsci, Laclau y Mufo ponen un muy fuerte énfasis en el tema del carácter político, el carácter indeterminado de lo político, o sea que no hay ninguna esencia realmente detrás de esto, y más bien empiezan a reconocer la posibilidad de la convocatoria, la interpelación, también tiene una gran inspiración incluso con Althusser, es decir, yo puedo no ser obrero, pero si hay un discurso que me interpeló como obrero, yo me siento partícipe de ser obrero, en el sentido en que efectivamente el discurso tiene la capacidad de construcción de realidades, y esto creo que abre en el ámbito de la cultura política una serie de campos realmente muy interesantes para irlos investigando y para seguirlos indagando. Bien, en el 2005 hubo un texto también que es fundamental, que es el de la razón populista, donde Laclau muestra en el caso del populismo como una de las grandes experiencias donde se da la indeterminación de lo social y el peso de lo contingente, en vez del cumplimiento de destinos inexorables por parte de algunos sectores, es decir, el populismo es el lugar privilegiado donde efectivamente pueden confluir estos distintos horizontes y perspectivas de futuro y pueden colocarse además en discusión. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con respecto al modelo de construcción del sector indígena en el caso del Ecuador? Y yo quisiera señalar fundamentalmente, primero, que en términos de la real política, Pachacuti, llamémoslo así, las movilizaciones indígenas que se han presentado en el Ecuador en las últimas décadas abrieron una posibilidad supremamente interesante con la experiencia de Pachacuti de conformar bloques populares contrahegemónicos en los cuales efectivamente los sectores indígenas cumplían un rol importantísimo. Sin embargo, la experiencia de Pachacuti, que fue una experiencia en la cual efectivamente en articulación con la Conalle, fueron cumpliendo un rol importante dentro de la salida de Bucaram, dentro de las transformaciones políticas de las últimas décadas, a pesar de que hubo también un proceso de caída por el vínculo problemático que tuvieron con Lucio Gutiérrez, Pachacuti en un momento determinado significó la posibilidad de conformar un grupo que lideraba una lucha contrahegemónica. Sin embargo, al interior de Pachacuti, ¿qué fue lo que sucedió? Como resultado, además de una serie de perspectivas internacionales que han tenido un gran peso a nivel nacional, los sectores etnicistas fueron rompiendo la alianza multiclasista y multiétnica que planteaba Pachacuti y fueron privilegiando entonces una perspectiva de un sector puro, un sector purista, y nos encontramos entonces con que el escenario ese de conformación de un bloque popular se debilitó y en su lugar apareció un escenario de una característica incluso bastante racista, en el sentido contrario, donde las posibilidades de las alianzas de los sectores populares se fueron debilitando y esto produjo entonces el aparecimiento de un nuevo sector que fue el famoso foragidismo, fue ocupando entonces este sector que el sector indígena ocupó en su momento y nos encontramos entonces con que el foragidismo con unas características un poco distintas a la del indigenado fue el que empezó a dirigir en cierto sentido el movimiento del correísmo. Ahora bien, yo quisiera plantear algunas reflexiones sobre el problema de las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno en el contexto de estos últimos años. La CLOU y MOVE son muy claros como a partir de los años 70 y 80, bueno incluso antes, los sectores de izquierda han tenido la práctica de buscar de manera más o menos desesperada sectores que sean esenciales, es decir, sectores que realmente representen estas expectativas de manera esencial. Voy a leer lo que dicen ellos. Muchos se han puesto a la búsqueda a partir de los años 60 de un nuevo sujeto revolucionario privilegiado que vendría a reemplazar a la clase obrera, la cual habría fracasado en su misión histórica de emancipación. Los movimientos ecologistas, los movimientos estudiantiles, el feminismo y las más marginales han sido los candidatos más populares para el desempeño de este nuevo papel, pero está claro que así no se escapa la problemática tradicional, sino que simplemente se la desplaza. No hay posición privilegiada única a partir de la cual se seguiría una continuidad uniforme de efectos que concluirían por transformar a la sociedad en su conjunto. Todas las luchas, tanto obreras como las de otros sujetos políticos, tienen libradas a sí mismas un carácter parcial y pueden ser articuladas en discursos muy diferentes. Es esta articulación la que les da su carácter y no el lugar del que ellas provienen. Esto me parece que es muy interesante en el sentido en que nos permite reconocer que el sector indígena es un sector político y no es un sector privilegiado por el lugar desde el que vienen. Y valdría la pena hacer algunas reflexiones respecto a esto. Si uno hace una comparación de las plataformas políticas de los movimientos indígenas de los años 20 y 30 en comparación con lo de los años 70, nos encontramos que el núcleo de articulación fundamental de los años 20 y 30 es la de la integración nacional. Incluso las teorías indigenistas, uno la encuentra por ejemplo en el gran intelectual peruano María Tegui, el gran intelectual del indigenismo, su teoría es una teoría de integración de tipo mestiza dentro del ámbito nacional. Cuando empieza a romperse la relación entre sector indígena y sectores nacionales, lo encontramos en el momento del auge del neoliberalismo, es decir, cuando el imaginario nacional empieza a sufrir una fuerte crisis, estamos hablando de finales de los años 60 y de los años 70 y esto se radicaliza en el, digamos, cuáles son los sitios donde se empieza a originar esto. Uno, un sitio muy interesante es en México, donde empiezan a originarse las teorías que ya no son de corte indigenista, sino neoindigenistas o indianistas que se denominan. El sector de los neoindigenistas o de los indianistas mexicanos, lo que plantean fundamentalmente es que existen diferencias ontológicas radicales e irreconciliables entre los sectores indígenas y los estados-naciones. Y se plantean incluso que existirían unas diferencias antagónicas e irreconciliables entre los sectores mestizos que encarnarían la dominación per se y los sectores indígenas que encarnarían el carácter de dominados per se. Esto fueron teorías que empiezan a empoderarse a partir de los años 70 que están directamente vinculadas con el debilitamiento del estado-nación y que luego se profundiza su debilidad por el debilitamiento del paradigma de clase. Entonces esto nos plantea, de hecho, una serie de problemas en conformación de lo que serían las nuevas formas de soberanía. Sin embargo, dentro de los movimientos indígenas lo que nos encontramos es que existen tensiones y el caso de Pachacuti es absolutamente paradigmático en ese sentido. Existen sectores que apuestan hacia un distanciamiento que además están apoyados por teóricos internacionales muy influyentes. En el caso del Ecuador existen teóricos como por ejemplo Kathleen Walsh quien plantea directamente que el enemigo natural del indígena es el criollo y es el mestizo. Es decir, lo que plantearía entonces en ese caso es que hay una imposibilidad de construcción de acuerdos populares porque hay una matriz esencial que conduce a la imposibilidad de la construcción de esa esfera conjunta. Bien, hay otros elementos en el cual se nutren estas imágenes neoindigenistas. Una la encuentran en varios teóricos que son europeos y que están muy vinculados con Bolivia, muchos inspirados por Foucault, plantean por ejemplo que el proceso de recuperación del rol regulador del Estado actualmente está directamente vinculado con un interés hiperdisciplinar. Retoman a Foucault para plantear que simplemente lo que se está viviendo en estos países del denominado socialismo del siglo XXI es un proceso de hiperracionalismo autoritario en el cual el Estado lo que está haciendo es realmente eliminar el carácter emancipador, o sea naturalmente emancipador de los nuevos movimientos y se toma el movimiento indígena como un sector antiestatal por excelencia, como que tuviera una lógica de comunidad versus Estado y lo que se plantea entonces es que el racionalismo del Estado lo que conduce es a quitar ese carácter prístino y efectivamente cuasimoral de estos movimientos sociales. Lo curioso es que estas teorías que son de hecho antiestatistas coinciden fuertemente con teorías neoconservadoras en las cuales plantean que el proceso de recuperación del rol regulador del Estado lo que significa es efectivamente quitar la posibilidad liberal de la sociedad civil y lo que desarrollan realmente es un concepto bastante negativo con respecto a la libertad positiva, es decir, lo que tienen es una noción positiva de la libertad negativa, pero el rato que el Estado establece unas reglas con respecto a la libertad positiva plantea hay unos sectores sociales que naturalmente representan una posibilidad que no tiene nada que ver con el Estado y que encarnan efectivamente la libertad. Cuando uno hace un análisis empírico de lo que sucede con estos sectores, sin embargo se da cuenta que ni han sido emancipados, ni han estado por fuera del Estado, sino que han sido copartícipes también de la construcción de los Estados-Naciones y en muchos casos lo que han sido terriblemente sometidos a poderes locales que los han excluido. Y lo que encontramos más bien es que en muchos casos son microgrupos los que hablan a nombre de estos sectores estableciendo una correlación muy parecida con los intereses neoliberales de tipo neocorporativo. Entonces ese es otro problema, digamos el tema del Estado que es asociado como lo contrario a lo que es la sociedad civil y esa sociedad civil normalmente, siguiendo un poco el planteamiento de la Chloe Mouf, son vistos como una construcción emancipatoria por sí misma. También me parece interesante reflexionar sobre lo que plantea Pablo Ospina, uno de los más visibles representantes de la oposición de izquierda en el Ecuador, quien identifica también la recuperación del rol regulador del Estado como el doble proceso de cooptación y represión de los movimientos sociales. Ospina declara una radical oposición a la dirección que ha tomado el gobierno en favor de la meritocracia como forma de debilitar las tendencias corporativistas que caracterizan muchas de las luchas lideradas por los movimientos sociales y por partidos de izquierda en las últimas décadas y en su argumentación termina reivindicando los intereses de grupos corporativos que controlaron sectores claves de la economía y la educación. Hay toda una serie de reflexiones en torno a lo que se considera una intromisión del Estado en el contexto de la educación cuando se apuesta hacia la meritocracia y lo que se termina es dejando de lado unas décadas bastante complejas de historia de la educación donde el Estado no intervino, sino que realmente lo que hizo fue favorecer a unos grupos corporados con sus intereses y esto no solamente sucede en el caso de lo que podríamos denominar la educación nacional, sino que sucedió también de manera especial en el caso de la educación intercultural, que realmente si hacemos un análisis de lo que sucedió en las últimas décadas con la educación intercultural, simple y llanamente fue terrible, es decir, nos encontramos con que las tasas, por ejemplo, de caída del quichua, que hace 40 años atrás se llegaban hasta 30% de población hablante, en las últimas décadas se llegó hasta 7, 8% y eso por qué, porque se abandonó bajo el pretexto de que de una manera más o menos silvestre y de una manera natural la gente iba a recuperar el quichua y que cualquier forma de intervención sería un atentado contra ese carácter naturalmente emancipado de estos sectores. Bien, yo quise, bueno, hay otros teóricos de la oposición de izquierda donde me parece que ya, es decir, esto alcanza ya un nivel paroxístico. Natalia Sierra, a través de un discurso evocativo de la Escuela de Frankfurt, mediante el cual interroga con desconcierto por qué un gobierno que en su perspectiva representa una simple modernización del capitalismo, se encuentra sin una vigorosa oposición de las mayorías, responde que la sociedad ecuatoriana está obnibulada por el fetiche del progreso. Luego de identificar al gobierno de Correa como un ejemplo claro de colonización del mundo de la vida por la racionalización capitalista encarnada en el desarrollo y el progreso, considera que la única opción está en los sustratos agrarios, encarnados en los grupos ancestrales donde se esconde la magia y los teóricos sociales y comunitarios que pueden rescatar el mundo de la vida disuelto por la racionalidad del capitalismo impulsado por Rafael Correa. Ahí me parece que realmente es un mecanismo absolutamente esencialista de construcción de los sectores sociales y especialmente del sector indígena. Por otro lado, creo que hay términos como cosmovisión que se han convertido en un fetiche del culturalismo antropológico porque sirve para afirmar la creencia de que los indígenas son mónadas que construyen sus particularidades sin ningún vínculo con otro movimiento o sector social. Esta perspectiva tampoco tiene evidencia empírica como lo atestigua en la compleja histórica de relaciones fluidas entre indígenas con mestizos, colonos y afroecuatorianos, así como un proceso de construcción de identidad política que ha estado atravesado por la presencia de intelectuales metropolitanos e intelectuales nativos, sacerdotes, militantes de distintos partidos de derecha e izquierda y miembros de ONGs, entre otros. El esencialismo étnico eleva a niveles paroxísticos el peligro señalado por Laclau del esencialismo de clases que concibe que uno de los sectores sociales pueda dar cuenta de la totalidad social y constituirse en su centro negando el hecho de que la construcción de toda práctica hegemónica se da solo mediante la apertura de lo social y no puede ser reducida a la lógica de una fuerza social única. El concepto de cosmovisión es quizá la mayor expresión de la despolitización que se produce por el culturalismo ya que remite a una noción de identidad cerrada contraviniendo el carácter incompleto, relacional y polisémico que tiene toda identidad. De igual manera es un concepto que construye a los indígenas no solo como categorías cerradas cultural y simbólicamente sino que también crea una oposición esencial entre indígenas y mestizos bajo la lógica de víctimas y victimarios que imposibilita no solo la construcción de cualquier posibilidad de alianza popular sino que también alimenta nuevas formas de racismo. Como dije, el caso de Katherine Walsh me parece que es bastante evidente y yo creo que lo que habría que hacer entonces es en términos de Johannes Fabian recoetaneizar efectivamente a los sectores étnicos, darnos cuentas que compartimos un lugar y unos horizontes que no existen diferencias esquizocrónicas digamos que no se están viviendo en otras temporalidades sino que los procesos de construcción de hegemonía atraviesan el reconocernos como parte de una misma temporalidad. Bueno, gracias. 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 Gracias.